La curiosidad es demasiado fuerte Y siento que quiero probar mi suerte Que de veras ese tirame una moneda Y que suceda lo que al destino quiera que suceda Clara tú eres mi cruz, yo soy tú Pero sin prisa, déjalo que fluya Yo no quiero nada emocional Esta es una probadita, nada más Soy tu loli, 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 pop Aprovecha ahora que después esto no se da Quiero de tu cuerpo, pégase pa' acá A ver si es verdad que das la riga esa que dices que tú das Soy tu loli, 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 pop Aprovecha ahora que después esto no se da Quiero de tu cuerpo, pégase pa' acá A ver si tú das todo lo que dices que tú das Dime si tú quieres que te bese despacito Ya verás que bien se siente así de calentito Vaya, dame una señal si estás dispuesta Y habla de que eres loquita y que tú eres una Diabla en el amor Tengo la paleta y el bolón Nunca repetimos el sabor Pero nos gustamos cuando nos tocamos Soy tu loli, 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 pop Aprovecha ahora que después esto no se da Quiero de tu cuerpo, pégase pa' acá A ver si es verdad que das la riga esa que dices que tú das Soy tu loli, 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 pop Aprovecha ahora que después esto no se da Quiero de tu cuerpo, pégase pa' acá A ver si tú das todo lo que dices que tú das Come, come, come Come and get some Fireball shot Let's just roll around your tongue Started in the bar Finished on the floor Get a little taste Now you want a little more Tú eres una Diabla en el amor Tengo la paleta y el bolón Nunca repetimos el sabor Pero nos gustamos cuando nos tocamos Tú eres una Diabla en el amor Tengo la paleta y el bolón Nunca repetimos el sabor Pero nos gustamos cuando nos tocamos Seguí aguando esas ganas De tenerme en tu cama En cada posición está la vibración Prueba en la dorada que veas mi condición Prueba de la suquilla en cada esquina de mi cuerpo Mi boca caramelo es lo que a ti te tiene envuelto Te digo que esta es la noche fría ¿A dónde tú me llevarías? Vámonos Y dame tu calor Que en la noche estén los dos Y nadie va a saber lo que pasó Soy tú, loli, 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 pop Aprovecho ahora que después esto no se da Quiero de tu cuerpo pegarse pa' acá A ver si es verdad que la sarija Y sé que dices que tú das Soy tú, loli, 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 pop Aprovecho ahora que después esto no se da Quiero de tu cuerpo pegarse pa' acá A ver si tú das todo lo que dices que tú das Hay una esquina en cada esquina de mi cuerpo Mi boca caramelo es lo que a ti te tiene envuelto Si digo que esta es la noche fría ¿A dónde tú me llevarías?